Hola, ¿qué tal chiquitín? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Cuba todavía. Ya es de noche acá en Cuba y algo distinto, distinto a lo que hemos comentado en los otros vídeos anteriores. En los vídeos anteriores hemos hablado sobre una farmacia, una farmacia tradicional, una farmacia del pueblo, algo coloquial. Y ahora estamos en una farmacia internacional, una farmacia que es para el turista, que es para el extranjero, para la persona que viene a comprar algo, acá en Cuba se pone malo, pues está algo llamado Servicios Médicos Cubanos. Entonces, quiero que veas la diferencia de establecimiento al que ya habíamos mencionado. O sea, quiero que veas cómo está tan solo la lona, por ejemplo, la sucursal Camagüey, Servicios Médicos Cubanos, Compromiso con la Vida, Farmacia Internacional, Puntos de Venta. O sea, te marca para empezar, se ve diferente tipo de farmacia, la opulencia, se ve, te explican de los fármacos, diferentes tipos de lugares donde puedes conseguir tu farmacia internacional y tan solo en cómo está adornado todo, cómo está, por ejemplo, un protector solar. Quiero que veas eso, un protector solar, cómo está diferentes tipos de país. Es la importación. Tenemos desde toallas sanitarias, desde un proceso para, como decía ahí, los resfriados, los biberones, por ejemplo, acá está en la Farmacia Internacional. Tenemos el algodón. Quiero que veas ese algodón que está ahí, que también lo puedes conseguir en México, por ejemplo. Ese algodón. Cómo están nuestras, nuestras clíneas, nuestras servilletas, los pañuelos. Cómo puedes encontrar diferentes tipos de productos. sacaleches, por ejemplo, ahí. Hablamos también de jabones, por ejemplo, ese jabón gris que encuentras en México también. Puedes estar checando lo que es un estetoscópico, un caumanómetro. No es un Lidman también, sino es algo coloquial que puedes encontrar aquí en una farmacia internacional. Acá, por ejemplo, te mencionan qué servicios ofrece esto de comercializadora de servicios cubanos, ¿no? Dice ahí atención médica internacional, atención médica al turista, servicios académicos y docentes, servicios de salud para el bienestar y la calidad de vida. También viene servicios médicos de salud en fronteras, servicios asociados a productos ópticos, farmacéuticos y medicina natural y tradicional, que es el área que nosotros venimos y traemos a los estudiantes acá, eventos científicos y servicios médicos profesionales en el exterior. Quiero que veas cómo está situado todo esto. Entonces, esto es una farmacia internacional. Si te das cuenta, nada que ver con la farmacia que visitamos en los vídeos anteriores que es una farmacia tradicional, una farmacia para el pueblo. Aquí encuentras productos de mayor envergadura y productos que no son naturales o tan naturales como tal, sino productos alopáticos. Aquí hay otro anaquil. Vamos a ver aquí en esta repisa cómo podemos encontrar otras cosas. Podemos encontrar desde algo para el resfriado, esas pastillas o ritone que esas sí son naturales, que esas las encuentras en muchas farmacias allá en México, por ejemplo. puedes encontrar diclofenaco, por ejemplo, ahí hay diclofenaco, diferentes para el tratamiento del dolor. Puedes encontrar diferentes productos, ¿no? Desde antigripales, compuestos, preservativos, para los que andan con dela. Puedes encontrar para vitaminas con omega 3, por ejemplo, ahí dice cardio más omega 3, puedes encontrar, como dice ahí, yodoclorina para diarreas acompañadas de gases. Pero quiero que veas la presentación sobre todo. O sea, cómo es la presentación y cómo cambia un producto para el turista a un producto para algo natural. O sea, eso es lo que debes de checar. O sea, en tu país, en tu país es distinto. Coméntale en la caja de comentarios cómo es. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen y podemos ver una imagen de la Universidad de Ciencias Médicas. Puedes ver diferente aparatología, diferentes servicios de salud. Aquí encuentras Bedoyect, Tri-B12, Complejos B que hay en México. Aquí encuentras diferentes tipos de aplicaciones, Ketoprofeno, Ketorolaco, etcétera, ¿no? Pero esto es una farmacia internacional. ¿Sale? Esto es como lo tiene. Farmacia internacional, les dice ahí. Farmacia internacional. Vienen los contactos y esto es diferente a lo que hemos visto. Y la otra se caracterizaba por todo natural, se caracterizaba por todo ser herbolario, se caracterizaba por todo el proceso de una medicina lo más pegada a la tradición. Pero aquí, aquí checas todos los productos que son, pues, importados, todos los que traes, todos los que tienen que traerse. Un poco de exportación de esto, si no hablamos de que toda la gente viene a Cuba a tratarse en el aspecto médico mediante servicios médicos cubanos, que tú tienes que hacer el pago de tu servicio médico mediante un seguro cuando vienes aquí el turista y se lo queda en servicios médicos cubanos. Entonces, ahí con ese tienes un ticket para que tú puedas, en dado caso que te enfermes, puedas acudir y te tratan con todo esto. Lo natural es para el pueblo. Por eso, todo esto se cobra en qué? En CUC, en dólar cubano. Y cuando vas a la farmacia tradicional se cobran qué? En peso cubano, porque el peso es para la persona que es nativa de acá. Y el dólar es para el extranjero, o sea, así es como se maneja aquí. Entonces, ves todos los productos que hay, todos esos productos los tienes que pagar en dólares, 10 dólares, 15 dólares, 8 dólares. Entonces, ya vimos en el video anterior cómo está la clasificación de la moneda que se maneja aquí en Cuba, el dólar cubano, el peso cubano, cómo está todo. Entonces, esto, esto es una farmacia internacional. Dentro de una plaza, dentro de un lugar comercial, ¿cómo puedes adquirir esto? Pues, acudes aquí y tienes que pagar en dólares. Se usé, tú sabes, haces el tipo de cambio a tu país y esto es como funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál te quedas tú? ¿Con qué tipo de farmacia? ¿Cuál te agrada más? ¿Lo internacional o lo tradicional? A mí me agrada más lo tradicional porque es lo que representa Cuba, ¿no? También aquí tienen un Vida Tox. Aquí en este tipo de farmacias hay un Vida Tox, pero cambia mucho el precio. Aquí no está anunciado y lo tienen adentro, pero hay un Vida Tox. Aquí que cambia nada más el color de la caja, el Vida Tox que hicimos en un video, ¿viste que era de color verde? El Vida Tox que venden en estas farmacias internacionales es de un color, un color rojizo, un color naranja, ¿sale? y cuesta entre 180 dólares aproximadamente, 190 dólares. ¿Por qué? No porque contenga algo más, sino porque está envasado y está empaquetado para que sea de manera para el turista, para algo extranjero. Entonces, cuando tú haces este tipo de conversión, pues sabes que te va a costar carísimo el mismo medicamento, te puedes ir a otra farmacia, vas a otra farmacia a comprarlo y cuando estás comprando en otra farmacia, sabes que te va a costar en peso cubano. O sea, la diferencia de un Vida Tox acá al otro no es que tenga algo diferente el producto, sino que es más, más, más barato por el tipo de caja y la presentación que se le da, sin embargo, es lo mismo. O sea, es lo mismo solamente que lo compras en dólares y lo compras en pesos que aquí te lo venden muchísimo más veces más caro que en una farmacia convencional, que una farmacia convencional pues posible un costo muy, pero muy bajo en peso cubano. Entonces, quería que mostrarte esto, quería mostrarte la parte típica, ya sabes, sigue viendo los videos ahí en YouTube y pues esto es una farmacia internacional y diferente, diferente a lo que nosotros vemos en México, en tu país, en donde nos veas, es algo culinario. Entonces, pues hasta aquí este video, espero que te haya gustado, espero que te haya agradado, te quedas con una buena impresión de estos videos que estamos haciendo aquí en Cuba, con calor, ya es de noche, quiero que veas, si es temprano, son, van a ser las 7 de la noche y ya aparecen las 9 y ya andamos, ya hace un calor, hace un calor brutal, no suda aquí, por todos lados, ya estamos en caldo, como dicen aquí en caldoza, estoy en caldoza, porque es un calor tremendo. Espero te haya gustado el video, ya sabes, suscríbete al canal, dale me gusta, pum, dale campanita también para que te lleguen las notificaciones de los videos. Ya sabes, mi nombre es Eric Perea, espero verte en un video nuevo, compártelo para que sigamos creciendo y esto es una farmacia internacional, espero verte, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.